Una vez cuando salía de hacer mi presentación Una dama elegante secuestró mi atención She really had back, un rica body Her different story, full of glory Ta in a come my night Una quinta rueda pa' afuera Mucha miradera, llega el gato de ella Alegando y manoteando en la cara mea Cuando un dufra de un tamaño que ni le servía Le expliqué que lo sentía, que no sabía Él era quien ganaba, yo perdía Él continuó, y yo ahí bendito sea Dios Este mamabicho ya me cansó Y le digo en el oído, yo vivo positivo No tengo problemas, no tengo enemigos Tírala conmigo, donde no haya testigos Si eres tan atrevido, fuequillo su gatillo Nadie aplaude, martillo dio Me puso amarillo, gato como guaniquillo Le digo a su gato, quédate con mi amigo Yo lo anterior fui malentendido Y fui del sitio con ella por si volvía repentivo En la habitación 4-5 del ejecutivo Esto fue solo un aperitivo Sacado de los vividos, pa' quien hace pachivo Si no respetas tu prieta, hazle la maleta No es culpa del toro, su bate es inquieta Ey, no respetas, demasiado coqueta Oye, hasta la vista muñeca A mí me gusta hacer music elegante de booty Cóbrate el CD, se bota mi DJ Y salgo suave pa' la lady Fuck it crazy, natirete baby Volver a Messi conmigo Tienemos a ti, te lo quita todo Siono de la disco hasta el motel Siono en la prisión y en el burdel Quiero ver a ver a quien nos diera yo Por tener una nena como tú en mi gru I sit with you like you I'm a dude So I'm fucking como el búgalo Pa' demostrarte mi gratitud I'm coming through a school I confoo Bien cotizado como un VNW Tengo buena salud, eres voludo Con mi menú, brillo con propia luz Fijo como un iglú Por mujeres como tú, es citerón no cú Pa' lo cuento, una gata a los dejo puyú Gas de blues, gas de juice, bambú A ver si de mi jesús y que nos bajen de la cruz El Tego Calde, el enemigo de los Guasibir Y el Abayalde, que fue Buscando una gata que no pelee cuando llegue tarde A mi mejor hacer music, elegante de booty Cómprate el cd, se bota mi djoki Hice algo sweet pa' la lady Fuck it crazy, natirete baby Volver a Messi conmigo Tienemos a ti, me lo quita todo Sueno de la disco hasta el motel Sueno en la prisión y en el bultel ¡Oye Miguel! ¡Oye Miguel! Gracias por ver el video.